6. ¿Qué métodos de pago puede utilizar para sus pedidos? Usted puede seleccionar cómo desea realizar el pago o pagar ahora y recibir un 5% de descuento a través de transferencia bancaria o a través de PayPal. Puede utilizar sus muestras prepagadas o puede realizar el pago después que los resultados se encuentren disponibles.